¡Suscríbete al canal! Hoy nos pasó algo muy raro en el foro, porque dicen que se aparece el hilo. Aquí asustan, espantan. Que el hilo, el hilo. Que el hilo, que el lilón. El mariposón. No les creo nada, esas son Monserrat. Monserrat, el mariposón. El mariposón. Es el estatuto de nuestra libertad de aquí de México. Oigan, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Eso, eso. Es el mariposón. Vean el mariposón. ¡Qué miedo! ¡Sí es cierto! ¡Eso es verdad! No es cierto. Él es de los más caballerosos del foro. Es bien lino. Siempre que uno se trata de vestir bonita, le dice que qué bonita estás vestida. Yo le tengo mucho cariño. Así que no le andan atacando, muchachos. ¿Ok? Oigan, espérense, por favor. En este programa todavía... Bueno, van a ver todo lo que hay en el programa. Pero en este país todavía hay cosas insólitas que pasan, como en Culiacán. ¿Lo pueden creer? ¿En dónde estamos, Marile? ¡En Culiacán, Sinaloa! ¡Ajua! ¡Puro culichi! Mucho culichi. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué inauguraron o qué onda? La cantina. A ver, ¿qué es? La cantina. ¿Y qué es eso? Es un bar donde van la gente... Es una cantina, es la cantina donde van los... Es una cantina, como una cantina donde van los señores a tomar, que van viejas y todo eso. Pero esta es una cantina diferente, es una cantina mixta, decente, donde pueden entrar mujeres y hombres. Es una cantina muy nice. Es un restaurante. Es un restaurante. Y les toca el mariachi. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Bueno, estamos llegando a la cantina, esta es. Hay un mariachi ahí. ¡Ahí estamos Yolanda y yo! ¡La última y nos vamos! ¡Ahí estamos Yolanda y yo! ¡Las sigas a la madre tierra! ¿Cómo se siente usted, señorita? Yo también vine. ¿Qué? ¿Con quién teniste? ¡Volta! ¿Tú, Volta, qué? ¡Puro! ¿Yo o todo o nada? ¡Pero tú! ¿Y tú? ¿Te desacomoda la chichi? ¿Y tú? Agüita. ¿Y tú, Bernay? Saludos con agua. Esas sí, estos sí son chichis. A ver, tenés. Porque soltaron un toro. Soltaron un toro. A ver, ahí vienen los mariachis porque va a cantar Marilé. ¿Verdad que vas a cantar? ¡Verdad que vas a cantar! ¡Échale! 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 Tú vales mucho y mereces respeto, mucho ojo. Cuando veas a Yolanda, corre para el lado opuesto. Porque te voy a saltar, oiga, tengo muchas deudas. No, es que nos escribieron algo para ti. ¡Échale! 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 Gracias por ver el video.